Espera que a Nicolás le llegue la cuenta de nuestros gastos aquí en el club. ¡Ay, más que gastos, chula! ¡Nuestros lujos! Maura Duran, Luisa, ¿ustedes aquí? ¡Quita esa cara! ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara en la cárcel toda la vida? No, señor. Nosotras merecemos algo mejor, ¿eh? Y quítate del medio que me tapas el sol. ¿Cómo pudo atreverse a venir aquí? En este lugar no es bienvenida. ¡Fuera! ¡No me toques! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Quita sus cochinas manos de mi jastra, ¿eh? Nosotras no vamos a ningún lado, que le quede claro. Para que lo sepa, Capitán de Quinta, somos invitadas especiales de la familia Bravo. Eso no puede ser. Eso es mentira. Pues ve y háblalo con Nicolás o con Don Eliseo. Estas hienas tienen razón, Solís. Maura y Luisa se quedarán un tiempo en el club por un acuerdo que hicimos. Pero si está demostrado que no se puede confiar en ellas, lo sé. Pero la menor falla, tendrán que largarse. Y yo estaré esperando, porque me quiero dar el gusto de sacar las empujones y ver que nunca más se atrevan a venir a entrar aquí.